Se han hecho denuncias sobre situaciones que se presentan con las inauguraciones que está haciendo el presidente de la república. Pero la ley es clara, el presidente no puede inaugurar 60 días o menos antes de las elecciones de mayo, porque él no es candidato para febrero. Ahora, la ley también le da 40 días a los alcaldes con relación al 18 de febrero. Los alcaldes sí no pueden, bajo ninguna circunstancia. El alcalde puede andar haciendo inauguraciones porque violenta la ley, pero el presidente no le está violentando. Con relación al uso de los recursos del Estado, ven acá, y el PLD descubrió el agua tibia con eso. ¿Cuándo es que aquí no se han utilizado los recursos del Estado? Y eso no solamente lo sabe el PLD, eso lo sabe el PLD, el PRM, la Junta Central Electoral, el CONE y todo el mundo. Todo el mundo, porque no solamente es este gobierno que lo ha utilizado los recursos del Estado. Lo que pasa es que parece que la gente del PLD tiene mala memoria.